Estamos frente a un hombre que sí sabe de esto, ¿no? Estamos frente a un hombre que destaca la indisoluble relación entre México y España frente a los apetitos, chafas, ramplones, simplistas, de buenos contra malos y de usar políticamente la historia para distraer la atención, para generar conflictos. Donde no los hay. Me refiero, desde luego, a López Obrador. Este pleito que se ha inventado con España, López Obrador, es fruto de su mal conocimiento. Es un mal historiador, es un mal lector de la historia mexicana. Se sabe muchas cosas, pero no las entendió, ¿no? Y cuando uno escucha a un hombre como Matos y que había acabado su vida a rescatar las culturas prehispánicas, ¿a quién tiene más autoridad moral para hablar de este tema? ¿De quiénes somos los mexicanos? ¿De dónde venimos los mexicanos? Nadie más que Matos. Pues obviamente se avienta un discurso y deja chiquitito al de las mañaneras. Cuando tratan de inventar, ofrézcanos una disculpa. ¿Para qué? Para distraer la atención. Pues de que no hay medicina, que no hay seguridad, que la economía cae, de que hay corrupción hasta en su familia. Que el rey nos dé, ¿no? Sale un hombre como Matos y lo pone en su lugar. Y el lugar de López Obrador, la verdad, es muy pequeñito, muy pequeñito.